Vamos a comenzar la primera pregunta por acá. Buenas noches, Vasco. Daniel Orueña, de América Tucumán y Más Deportes. Buenas noches. Dolorosa derrota, un 4 a 0 que no se esperaba. ¿Cómo se analiza este presente de Atlético Tucumán? ¿Cómo viste al equipo, el ánimo, cómo está para seguir, para no? La derrota es... Como todas las derrotas, dolorosa. Pero de local y 4 goles, es la primera vez que me pasa. Creo que incluso ni de jugador lo había sufrido. Nos fuimos con la sensación en el primer tiempo de que el partido estaba para tener la posibilidad de igualarlo. Con la misma cantidad de situaciones, quizá. Pero Racing manejando la pelota, algo que sabíamos que podía pasar por las características. Y... En el segundo tiempo, entre las virtudes del rival y los defectos nuestros, se terminó haciendo un partido con resultado abultado. Y los jugadores en ningún momento bajaron los brazos. Sí que hubo errores y también virtudes del adversario. Esa es la realidad. Alejandro Condori para los primeros. Buenas noches. Preguntarles en lo futbolístico, por ahí uno de los déficits estuvo en cuanto a tratar de tapar la salida de los laterales de Racing, porque corría mucho, presionaba mucho a los delanteros atléticos, pero ¿les costaba tapar la salida de los laterales tanto por izquierda como por derecha? Creo que más por derecha nos costó. Ahí Racing tuvo tres llegadas en el primer tiempo, pero nosotros también por el sector derecho de Racing tuvimos dos posibilidades claras, incluso hay una diagonal de Ruiz Rodríguez con un pase de Suri, que si hay un buen control, es una situación de gol. Entonces, ahí la diferencia estuvo en esa efectividad de Mura, y nosotros también pusimos el hombre mano a mano con Gómez. Un resumen del primer tiempo con mayor posesión de pelota Racing, pero con misma cantidad de situaciones. El segundo tiempo fue diferente. Vasco. Cambiamos de lo táctico, sí, disculpen. Cambiamos de lo táctico, pero nos encontramos con un gol de tiro libre. Y después un mal posicionamiento en un córner. Ahí se paga caro, se paga caro. Tuvimos aproximaciones, salvo el remate de Ramiro y otra que entra a Tesuri, de Ramiro Carrera, y la que entra a Tesuri, que no sé si hay falta o no, pero bueno, no nos alcanza con eso. Vasco. Perdón, recién la interrupción. Daniel Coronel para la Gaceta. Hola, Daniel. Te quería preguntar, ¿a qué pensás que se debe que se haya dado una situación similar a la de Newell's? Un primer tiempo bueno de atlético, o por lo menos parejo comparado con el rival. Sí. Y en un segundo tiempo que terminó como terminó con un resultado duro, y con jugadores que si bien corrieron hasta el final, casi no gravitaron a pesar de ir abajo en el marcador. No, mirá, el tercer gol es un mal posicionamiento nuestro en un córner, en una jugada favorable. Después, el segundo tiempo, creo que deberíamos haber tenido mayor eficacia en la progresión de los pases, pasando tres cuartos. Estuvimos imprecisos ahí. Si bien hubo mayor circulación de pelota, en momentos, pero no nos alcanzó. Ahora, para no hacerla tan larga, nosotros tenemos que trabajar y intentar que el equipo mejore, que los jugadores estén fuertes, con carácter, y ganar el martes que viene. El martes que viene hay que ganar. Esa es la realidad. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan Luna para Bovet Tucumán. Buenas noches. Primero, quería preguntarle cómo lo ve a los jugadores, me imagino con una derrota muy dura, cómo lo ve en el vestuario, y después preguntarle respecto del juego. Atlético tiene pelotas paradas, pero no puede ni siquiera cabecear en el área rival. ¿A qué se debe esa falencia? ¿A la falencia de los ejecutantes, o de los lanzadores, quiero decir, o de los que van a cabecear? Bueno, el rival también tiene que ver, y es un juego donde se busca equiparar Valencia, y nosotros, sí, no hemos sacado provecho, creo que tampoco nos han lastimado. Es muy parejo la pelota parada, difícil a veces sorprender. Y seguramente es algo que tenemos que sacar, intentar sacar provecho, ante a veces la falta de contundencia que hemos tenido en los últimos metros. Vasco, acá, acá atrás. Ariel Lapetina, de Altoque. ¿Cómo le va, Ariel? ¿Qué tal? Un gusto. A ver, ¿cómo haces vos y los jugadores para abstraerse un poco de la situación político-institucional que está viviendo el club? Hoy hubo cánticos, hasta banderas. Obviamente todo eso afecta hacia adentro. ¿Cómo lo tomás vos? No, yo no tengo nada que ver con el aspecto político. No tengo nada que ver en absoluto. Estoy acá porque era Atlético Tucumán, porque vine en el 2008, cuando estaba en el Nacional B, y salimos campeones, tenía para irme a otro lado, me quise quedar en Tucumán para jugar en primera. Y después vine como técnico cuando Riboira estaba en una situación muy incómoda. El primer partido, empatamos con Patronato, y el micro estaba todo roto. Así que acá hay que ponerle el pecho y convivir. La situación política es ajena a mí y es ajena a los jugadores, no tiene nada que ver con eso. Después el clima externo al que usted hace referencia, yo lo fundamento en los resultados. Pero hoy nosotros con la gente, ¿qué vamos a decir? Si la gente en algún momento se escuchó el disconformismo, pero fue emocionante el apoyo de la gente. Nosotros lo tenemos que armar, es eso. Pero estamos ajeno a todo, estamos ajeno. Juan, ¿qué tal? Acá. ¿Queda la sensación de que las urgencias del equipo al jugador no lo deja pensar, no lo deja ejecutar hasta cuando es óptima la situación, como los primeros tiempos, tanto hoy como la semana pasada? Sí, los dos primeros tiempos... Y es como que la urgencia, es como que la urgencia al jugador lo bloquea. Y hago la pregunta porque ya un entrenador anteriormente lo pidió. ¿Ustedes creen que puede llegar a necesitar un apoyo psicológico, un tratamiento psicológico desde lo deportivo, el jugador hoy en esta situación? Mirá, el apoyo profesional en cuanto a la psicología o a la neurociencia está avalado y confirmado y estamos en eso también. Estamos en esa búsqueda, en esas conversaciones. Pero es una arista más la parte psicológica, la futbolística, la técnica, la táctica. Pero sí que es importante y debemos fortalecerla continuamente. Más allá igualmente de cualquier resultado, pero yo sí estoy de acuerdo con eso. Sí, Bajo, José Díaz Romero, Nueva Prensa Sport. Vos hablabas recién de que esto se sale con trabajo y hay que ganar el próximo partido. La pregunta es, ¿está condicionada a tu continuidad el triunfo frente al equipo que sería la fecha del Clásico frente a Central Córdoba? No, no lo puedo responder yo eso. Yo pienso en entrenar, que los jugadores estén convencidos, con fuerza e ilusionarme para que tengamos un triunfo. Para nosotros, para la gente. Yo pienso así, sinceramente, pienso así. No debo desviarme del objetivo que es corregir los errores que tenemos. Juan Manuel, acá para el Center. Dijiste al comienzo, bueno, que no recordabas, una derrota así, ni siquiera como jugador. La pregunta es, bueno, ¿cómo se trabaja esta semana con recambios, cambios posicionales? Se habló mucho del arquero, desde el puesto número uno hasta las demás posiciones. ¿Cómo tienes planteado, digamos, trabajar? Sé que la respuesta es difícil con un partido recién terminado, pero para saber un poco. Sí, la verdad es que es difícil responderle. Vamos a analizar y a evaluar la actuación, el rendimiento de la semana, jugadores que estén a tope de lo físico. Y, bueno, después buscaremos lo mejor para el próximo partido. Última pregunta. Sí, te quería consultar, Juan, porque en esta semana salió el rumor de que Atlético estaba buscando el 9, que era Spinelli. Si es verdad, es el rumor que dijo un periodista de Taizé, que lo publicó. Y después también, ¿por qué al equipo, cuando tiene corners a favor, le pasó, en una fue gol y en otra casi fue gol, y lo agarran tan mal parado y quedaba Gil Romero siempre solo contra 3 o 4 jugadores de raza? La última quedó contra 3 o 4 jugadores porque la jugada debe terminar antes, en el rebote debe terminar. Y el posicionamiento debe ser más elevado. Y quizá en esa posición hasta podría estar el arquero y cortar la jugada antes. Hoy el fútbol se hace cada vez más compacto. Hasta tuvimos la mala fortuna de que la pelota le pegan los tapones a Gil Romero y le facilita la resolución al adversario. Pero era para solucionarlo antes o para ser efectivo, como dijiste vos, en una pelota parada, porque si vos cabeceás, termina la jugada ahí. Y si no hay que cortar antes, hay que cortar antes. Esa es la explicación. Y después, yo no dije nada. La dirigencia tampoco se expresó, eso lo dijo un colega tuyo, no tengo nada para decir. Me pide una pregunta más, Vasco. Vasco, Gonzalo Vera, para Más Deportes. Ganaron varios de los equipos que estaban abajo, en la tabla de promedios. Recién hablaban de urgencias. ¿Eso juega también? ¿Por ahí puede haber jugado en la semana, en este fin de semana, en la cabeza de los jugadores? ¿Eso de ver que los de abajo están cada vez más cerca? No, no creo, sinceramente no creo. Sí que acá el objetivo es consolidar un equipo para que sume. Eso sí, no hay ninguna duda y los jugadores lo saben. Nosotros también, nosotros también lo sabemos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.